Laplace es la creadora de este mundo, y cuando abandonó el mundo dejó poderes especiales como Obsequio, las habilidades que determinan el destino de la vida y de las personas. Pero esto podría ser malo si cae en manos equivocadas. Todo comienza bajo la luna roja. Un espadachín se ubica sobre una montaña esperando la batalla, puesto que en la zona inferior del bosque un grupo de goblins babea su próxima comida. Sin temblar, el espadachín desciende hacia la zona inferior y se enfrenta a estas bestias, acabando con ellas fácilmente. Insatisfecho y sediento de sangre, el espadachín festeja sobre los cadáveres de sus enemigos y pide a gritos que vengan aún más para poder enfrentarlos. En otro momento, bajo la luz del sol, un humilde mercader pasea por las traderas, llevando tras de sí su mercancía, cuando de pronto es atacado por un grupo de goblins, asustado e indefenso, el mercader ve su vida frente a sus ojos. Pero en ese momento, aparece a su lado un gran grupo de guerreros a caballo, que se enfrentan a los goblins valientemente. Disfrutando cada puñalada, los guerreros acaban con ellos fácilmente. A la vuelta, en la ciudad, se rodean de la gente por sus logros y festejan haber llegado a nivel 6 con esas nuevas muertes, además del gran botín que tendrán a su poder. A lo lejos, un pobre joven los observa y se dice a sí mismo que él nunca podría ser un guerrero, mientras las tripas les suenan por el hambre. Todo por culpa de su habilidad absurda, la gula. Más tarde, el grupo de guerreros logra ponerse de mal humor al ver pasar por las calles de la ciudad a los caballeros sagrados. Los tres hermanos, Bleric. Contrario a lo que cualquiera podría pensar de un grupo con ese nombre, estos tres hermanos no son más que Escoria. Un humilde vendedor deja caer accidentalmente una naranja en los pies de un hermano, lo que genera una gran repulsión en el hombre, que patea fuertemente al hombre en el estómago. A su lado, la hermana ríe y asegura que nadie puede meterse con los guerreros sagrados sin salir lastimado. Afortunadamente, esta horrible situación es frenada por el otro hermano, que los hace callar de inmediato. Sin embargo, este le recuerda que no debe repetir su accionar. Una vez de que este grupo se marcha, el resto de los ciudadanos se acercan al hombre para ayudarlo, mientras hablan por lo bajo sobre los sádicos que son los caballeros sagrados. Por su parte, los caballeros sagrados se dirigen hacia donde se encuentra el muchacho con la habilidad absurda, quien por cierto está a punto de desmayarse por el hambre, pero continúa con su tarea de mantener ergida la bandera. Cuando los caballeros llegan frente al muchacho, le dicen que se terminó su turno y tiran unas monedas al suelo como pago por su trabajo, menospreciándolo por ser tan inútil. Cuando el chico se agacha a buscar lo que corresponde, uno de los caballeros aplasta su cabeza con el pie, riéndose de su debilidad. En ese momento, el estómago del muchacho hace ruido nuevamente por el hambre y los hermanos se enojan, pues creen que es una falta de respeto hacia ellos, ya que los hace quedar mal, como si no le dieran de comer. Entonces comienzan a golpearlo en el suelo y burlarse de su debilidad. Mientras es golpeado en el suelo, el muchacho se lamenta de que en aquella sociedad exista un grupo de privilegiados y un grupo de necesitados, y eso depende de los poderes especiales que otorgan los dioses las habilidades. Sin embargo, los caballeros sagrados no tienen piedad y continúan golpeándolo en el suelo, mientras aseguran que deberán darle un escarmiento por holgazanear y dejarlos mal frente al resto. Pero cuando están a punto de propinarle otra golpiza, aparece una mujer a defenderlo. Esta es Roxy Hart, la cuarta caballera sagrada que se distancia totalmente de las formas de tratar de los otros tres. Roxy los detiene, asegurando que no pueden dañar a los ciudadanos que ellos mismos juran proteger como caballeros. Además menciona que sostener la bandera es un trabajo de los caballeros sagrados, por lo que el darle su trabajo a otra persona es grave, ya que no estarían cumpliendo con su deber. Al verla llegar, los otros tres se enfurecen y no dicen ni una palabra, largándose de inmediato. Con los tres caballeros sádicos fuera de la escena, Roxy corre a socorrer al muchacho que entre el hambre y la golpiza no puede levantarse del suelo. Roxy le ofrece la mano a Fate para levantarse del suelo y luego limpia sus heridas con un paño. Fate agradece amablemente, aunque a lo lejos observa la mirada cargada de odio de Rafael, el caballero que más lo golpeó y tiembla para sus adentros. Sin embargo rápidamente se distrae esa imagen porque vuelve a ver la belleza de Roxy y la amabilidad con la que lo llama compañero de guardia. Tras revelarlo en la tarea de sostener de bandera, Roxy le dice seriamente que si vuelve a suceder algo similar se comunique con ella. Fate agradece amablemente, afirmando que está acostumbrado a este trato y se marcha rápidamente. Esa noche Fate se encuentra en la taberna de la ciudad comiendo finalmente un buen plato de comida mientras piensa que no le gustaría involucrar a Roxy en situaciones que le pueden poner en peligro. Antes de marcharse el tabernero le asegura que los caballeros sagrados tienen el mismo trato con él y tuvieron con otros el mismo trato, o sea de ser abusivos. Y si eso no fuera poco, explotación, golpes y el destino del anterior, bueno por algo es anterior, por lo que le advierte que tenga cuidado si quiere conservar su vida. Y ya al salir de la taberna Fate observa como unos ladrones se inmiscuyen en el edificio y se marcha corriendo a avisarle a Roxy para que los detenga. Sin pensarlo la muchacha afirma que se hará cargo del problema y le pide a Fate que sostenga la bandera. En su ausencia, Roxy se pierde en la oscuridad del pasillo del castillo y a los pocos minutos del mismo lugar sale uno de los ladrones heridos y corriendo rápidamente. Fate quiere huir pues al fin, al cabo su única habilidad es la gula y jamás podría enfrentarlo. Pero entonces recuerda que Roxy le dio la responsabilidad de cuidar la bandera y no quiere fallarle, así que utiliza la punta de la lanza que se ubica sobre la bandera. Y aprovechando la debilidad del ladrón, lo apuñala directo en el corazón, acabando con este. En ese momento su habilidad de gula se activa y comienzan a aumentar los atributos. Ha adquirido las habilidades de evaluación y telepatía. Fate no comprende lo que acaba de suceder, pero no puede seguir pensando en ello porque Roxy aparece rápidamente y se preocupa por su bienestar. Al preguntarle si se encuentra bien, Roxy toma de la mano a Fate y este, sin ningún tipo de intención, logra leerle la mente. Roxy luego se distancia brevemente para decir que debe avisarle a los superiores sobre lo sucedido. En ese momento Fate se da cuenta de que ya no puede leer su mente, pero aún no comprende por qué pasó a lo de hace rato. De todas maneras la conversación continúa y Fate asegura que Roxy debería quedarse con todo el mérito. Pues si Rafael se entera podría meterla en problemas, la muchacha comprende lo que le dice Fate, pero busca alguna forma de recompensarle. Por lo que le ofrece trabajar para su familia, con la intención de que deje de trabajar para los abusivos de los caballeros sagrados. Cuestión que nuestro chico, al ver que finalmente puede tener un futuro no tan malo, acepta la oferta de Roxy y decide ir a trabajar para su familia. Y ya esa noche Fate está en su amilda habitación, intentando entender todo lo que ha sucedido anteriormente y por qué todos sus atributos ahora están por encima de 100. Entonces comienza a pensar que tal vez con sus nuevos atributos puede pelear contra monstruos. Y ya al día siguiente Fate se dirige al mercado y comienza a observar escudos y espadas de bajo nivel, pero ni siquiera con eso le alcanza para comprar esto. Ya que tiene dos monedas de plata, con lástima y un poco de enojo por no poder ganar mucho dinero con ese cliente, el vendedor le dice que por ese poco dinero solo puede comprar alguna de las espadas usadas y desgastadas que se encuentran en un barril. Fate piensa que eso es mejor que nada y tomó una de las espadas utilizando su nueva habilidad evaluación. Para analizarlas, ve que todas tienen cero de resistencia y fuerza hasta que toma una espada negra y en ese momento la cuestión comienza a tomarse extraña, pues la espada avaricia le habla directamente a Fate, llamándolo Gula y asegurando que tiene muchas cosas en común. Así que lo convence para tomarla como su espada y podría valer la pena. Mientras tanto, Rafael conversa con la otra caballera sagrada que se queja de la actitud de Roxy, intentando generar más caos por el muchacho, asegura que las dos familias son de las más importantes del reino, por lo que es mala idea generar problemas. Dicho esto, se retira a continuar con su investigación sobre cómo volverse inmortal. Esa tarde, Fate se dirige al bosque con la espada, cuando de repente aparece un goblin, aunque Fate no es muy diestro con la espada, le avisa cuando está cerca a esta. Y Fate logra derrotarlo fácilmente, sin embargo cuando matas un goblin aparecen 100 más y Fate luego de una larga batalla logra vencerlos a todos. Esto genera que adquiera nuevas habilidades, pero eso no es todo, la espada le hace notar que es la primera vez que no tiene hambre en mucho tiempo. En vistas de que la espada tiene mucha información, Fate le pregunta sobre las habilidades, es decir si él nació con la habilidad de Gula, porque ahora adquiere otras habilidades también le pregunta. A lo que la espada le explica entonces que todo se le debe a su habilidad original, Gula, los atributos suelen subir tras un combate, y según la experiencia obtenida subirá de nivel. Y esto es normal, sin embargo la habilidad Gula roba atributos y habilidades, a costa de no conseguir puntos de experiencia. Es por esto que Fate, a pesar de la gran cantidad de Goblins que asesinó, aún sigue siendo nivel 1, pero tiene un gran poder. En ese momento Fate observa como un grupo de caballeros se acerca hacia donde se encuentra él, y la espada le recomienda esconder su habilidad e intentar que nadie se entere, ya que es una de las habilidades que desafía las leyes divinas, lo que significa que deberá pelear solo. Y ya antes de marcharse Fate corta las orejas de los Goblins asesinados, y esa misma tarde en la capital las cambia por dinero, ganando una suma mucho mayor que la que había visto en mucho tiempo, aunque la vara está muy baja. A pesar de que Fate quiere gastar ese dinero en una exquisita comida, la espada le dice que primero debe encargarse de su mantenimiento. Sin embargo, antes de que pueda encargarse de mejorar la espada, Fate tropieza con un hombre que lleva a su lado, raro, ya una niña. La niña le toca el brazo a Fate, y entonces nuestro prota puede leer la mente de esta, y comprende que está pidiendo ayuda. Y al seguirla a escondida, se encuentra con que el hombre que la llevaba le tiene secuestrada, en una habitación oscura. Fate, asegurando que podría venderla muy caro. Todo muy mal. En un orfanato, mientras los niños aprenden sobre la plaza y comen la escasa comida que se les ofrece, las monjas que se hacen cargo de ellos están preocupadas pues una de las niñas, Sahara, ha desaparecido. En una habitación a oscuras, Sahara se encuentra amarrada en una columna siendo maltratada por el hombre que la secuestró. Una vez que el hombre, furioso, se aleja momentáneamente del lugar, Fate se acerca a la niña para tranquilizarla y asegurarle que él la salvará. Sin embargo, apenas logra desatarla de la columna, el hombre aparece frente a ellos, dispuesto a acabar con la vida de nuestro prota para entregarle la niña a los caballeros sagrados. La niña, atemorizada, se esconde tras las espaldas de Fate y el muchacho comienza a dudar sobre qué hacer. Si bien quiere y debe pelear con el capter, también debe proteger a salvo a la niña. Entonces la espada le aconseja que se esconda, para que el capter crea que le tienen miedo, y así aprovechar el momento de confianza para atacar. Fate hace caso a la espada y corre junto a la niña a esconderse detrás de unas cajas de madera. Confiado, el capter los persigue, creyendo que será una victoria fácil, pero entonces Fate sale de su escondite empujando las gigantes cajas de madera que desestabilizan al capter. Enfadado porque ha complicado una situación que debía ser sencilla, el capter decide atacarlo con todas sus fuerzas y muestra la habilidad de su espada. Pero con un solo movimiento, Fate logra destrozar su espada y dañar al capter en el pecho. Mientras el capter está en el suelo, Fate clava su espada repetidas veces en sus extremidades obligándolo a que confiese quien le ordenó raptar a la niña para aprovecharse de ella. Aunque en un principio el hombre se niega, el dolor lo vence y acaba confesando que fueron órdenes de Adobleric, uno de los caballeros sagrados. Fate se guarda para sí esta información y decide ocuparse de la niña. Luego de tranquilizarla y el notar que su propio cuerpo comienza a dar señales de hambre, Fate decide invitar a comer algo a la niña. Ambos se dirigen al mercado y Fate compra dos brochetas de carne, una para cada uno de ellos. La niña come el primer bocado y se emociona hasta las lágrimas pues es la primera vez que prueba la carne, ya que la comida del orfanato es muy escade y básica. Al verla tan emocionada por algo tan simple, Fate decide regalarle también su brocheta y de esta manera se queda sin cena. Más tarde, esa misma noche, Fate lleva a la niña hasta el orfanato y le asegura que él también tiene una habilidad muy débil, como todos los del orfanato, pero que siempre se puede seguir adelante. Tras estas palabras, deja a la niña junto con la monja y ambas le dan las gracias. A solas, la espada le comenta que ha ganado una nueva habilidad llamada espada de una mano, aunque Fate no sabe bien qué significa, la espada explica que es una buena habilidad ya que permite aprender técnicas secretas. En este caso, podrá golpear dos veces de un solo espadazo. Mientras camina pensando que quiere hacerse más y más fuerte, la espada le recuerda a Fate que al día siguiente comenzará a trabajar para la familia de Roxy, no ha comprado nada de ropa y tiene unas pintas horribles. Mientras, en la taberna se rumore que un dragón celestial acabó con un Sir Mason en Galia, por lo que la sucesora será Roxy. Esto preocupa al tabernero ya que el Sir tenía algo controlados a los caballeros sagrados, pero es muy difícil que Roxy pueda mantenerlos a raya. Llega el día siguiente y Fate se presenta en la mansión de Roxy, con un nuevo y elegante traje. Allí, nuestro prota se sorprende del nivel de riqueza y lo gigantesca que es la mansión, pero lo que realmente lo deja boquiabierto es la belleza de Roxy, que está frente a él vestida con ropa de casa y no con la armadura con la que la ha visto siempre. Sin poder controlarlo, Fate asegura que está hermosa, y ella, sonrojada, admite que él también está elegante. Tras esta situación, Roxy leva a Fate frente a la tumba de su padre y le comenta que cinco días atrás perdió la vida a causa de un dragón celestial. Galia es una tierra peligrosa, rodeada de monstruos, y son los caballeros sagrados los que deben mantenerla a raya. En general, aunque es difícil para el resto de los mortales, los caballeros pueden hacer su trabajo sin pérdidas. Sin embargo, esta vez hubo víctimas fatales. De manera totalmente extraña, un dragón celestial, que llevaba mil años oculto en su guarida, apareció y acabó con la vida del padre de Roxy y la de todo su pelotón. Fate se entristece con toda esa historia y se emociona porque a pesar de todo lo que está pasando, aún así Roxy se preocupa por él. Pero la muchacha le dice que se tranquilice y que ahora ella es la encargada de la familia, por lo que quiere llevar felicidad a la casa. Luego, Roxy le presenta a Fat a la jefa de sirvientas de la casa, que parece ser muy estricta y le ordena a Fat que se comporte como lo haría cualquier empleado de la familia Hart. El primer día, Fat la pasa mejor que el resto de su vida. Pues, aún como sirviente, es alimentado con carne, un alimento al que no podía acceder con su antiguo trabajo. Ha pasado una semana en aquel lugar y el resto de los sirvientes le ha tomado mucho cariño a nuestro prota, que además demuestra ser extremadamente trabajador. Mientras está podando unos arbustos, la jefa de sirvientas le avisa que Roxy lo llama. Fat se dirige hacia donde se encuentra la muchacha, pero todo el camino el estómago hace ruido como si no hubiera comido hace días, cuando acababa de comer. Una vez que llega junto a Roxy, ambos conversan y Fat le comenta que su padre murió a manos de un monstruo, igual que el padre de Roxy. Sin embargo, antes de poder continuar con la conversación, Fat comienza a sentir cada vez más y más hambre, sin entender por qué, hasta que se desmaya. Cuando abre los ojos, Fat se encuentra en su habitación y junto a él hay una nota de Roxy que le da el día siguiente libre para que pueda descansar. Fat le pregunta a la espada qué es lo que le sucede, pues a pesar de su habilidad siempre había podido aguantar sin desmayarse. La espada le explica que cuando Gula saborea un alma, ya no hay marcha atrás. Cuanto más devora, más fuerte se hace, y cuanto más devora, más ansía. Por lo que ahora su destino es buscar almas para consumirlas hasta que muera. De no hacerlo, morirá de hambre o perderá el control y atacará a cualquiera que se encuentre cerca a él. Sus ojos reflejará el hambre extrema. Ya no hay marcha atrás. Sin otra opción, Fat decide salir esa noche a cazar. Sus ojos están rojos por el hambre y comienza a ver con deseo a los otros cazadores para devorarlos. Pero no todas son malas noticias. Gula, en ese estado, le permite tener visión nocturna, así como rastrear a una presa por su olor, y las presas débiles se quedarán paralizadas. Esa noche, Fat separa a centenares de gablins paralizados por su debilidad y acaba con ellos sin esfuerzo. Pero incluso eso no le alcanza, por lo que decide dirigirse a un bosque aún más peligroso, para encontrar presas más fuertes. Sin embargo, luego de quitarle la vida a monstruos de gran tamaño, su hambre continúa sin saciarse. Luego de un rato y de varias víctimas a sus pies, Fat logra saciar su hambre y asegura que detesta esa sensación. La espada le explica que de ahora en adelante deberá salir a cazar de vez en cuando para poder obtener más almas para su alimentación. Cuando Fat está a punto de volver a la mansión, aparece a su lado un monstruo gigantesco, el Rey Goblin. A pesar de su gran tamaño, no supera a nuestro héroe en habilidades, salvo por una, la recuperación, que le permite curarse en medio de una batalla y por eso es tan poderoso. Fat decide que quiere esa habilidad para él y por eso se enfrenta al Rey Goblin. Lo toma desprevenido atacándolo por detrás y le corta un brazo. Sin embargo, al tenerlo de frente se acobarda por su gran tamaño y queda paralizado. Con la ayuda y la guía de la espada, Fat logra vencer al monstruo luego de varios ataques y de esta manera se queda con la habilidad de recuperación. Además de que todos sus otros atributos también aumentan. La espada le explica que ahora ella puede alcanzar su primer nivel. Si Fat le cede a la espada todos sus atributos como ofrenda, ella puede otorgarle nuevas funciones. Cuando Fat se entera que debe entregarle todos sus atributos, decide no hacerlo, pero entonces perdería la capacidad de empuñar el arma. O se hacen fuerte los dos o se hace fuerte solo, pero sin la espada. Sin otra opción, Fat le entrega todos sus atributos a la espada, que entonces sube de nivel y se convierte en un hermoso arco negro. En ese momento aparece cerca suyo un gran gablin y Fat decide usar por primera vez su arco nuevo, que no necesita flechas, pues si hace la mueca de tensar el arco, aparecen las flechas solas y con un poder increíble. Luego de la larga noche de cacería, Fat recoge todas las orejas de los gablins eliminados y las deja frente al orfanato para que las monjas las vendan y puedan tener comida de mejor calidad para los niños. Un día cualquiera, Fat está llevando a cabo sus tareas de limpieza en la mansión cuando observa a una humilde mujer saliendo del castillo. Con un grito la detiene, preguntando quién es y qué hace allí. Al darse vuelta, Fat nota que la mujer humilde no es ni más ni menos que Roxy, vestida con un atuendo muy extraño para el nivel de vida que lleva. Viéndose atrapada en su escape, Roxy le confiesa en secreto a Fat que está yendo a la ciudad para hacer una inspección secreta, y por eso debe pasar desapercibida. Sin embargo, le pide a Fat que guarde el secreto, pues si la jefa de sirvienta se entera, le dará un sermón sobre vestirse adecuadamente como el líder de la familia Hart y bla bla bla. Fat afirma que no la delatará pero antes de irse es detenido por Roxy, a quien se le acaba de ocurrir una idea. El nuevo trabajo que le dará al muchacho es que sea su acompañante en la misión en la ciudad. Ya en la ciudad, Roxy le pide a Fat que deje de llamarla por su nombre pues de esa manera la descubrirán. En esa misión, deberá llamarla Rookie. Mientras se da esta conversación, la espada no deja de tirar comentarios bobos y Fat hace callar a la espada tres veces, que Roxy toma como si se lo estuviera diciendo a ella. Fat le pide disculpas por el malentendido y toma su espada, enfurecido. Roxy entonces le dice que nunca había visto su espada y le gustaría verla de cerca, lo que pone nervioso a Fat, porque podría descubrir su secreto. Sin embargo, al tomar la espada, Roxy está lejos de descubrir sobre la gula, sino que se preocupa al ver que a la espada le falta mantenimiento. Con su dulzura de siempre, Roxy le dice a Fat que le presentará al herrero de la familia Hart para dejar la espada en las mejores condiciones. Más tarde, mientras compran frutas en el mercado de la ciudad, aparecen los caballeros sagrados por las calles y todos los ciudadanos se alejan y se ponen tensos, pues luego de la muerte del padre de Roxy, hasta el más insignificante de los caballeros se ha vuelto insoportable. Sin darse cuenta, Fat hace un comentario en voz alta que provoca la ira del caballero sagrado. Este se acerca a Fat dispuesto a golpearlo y nuestro prota se pone de rodillas pidiendo disculpas, pero no parece ser suficiente para el caballero, que levanta su pie para patearlo sin descanso. Roxy interfiere para que no lo golpee y el caballero la mira fijamente, pues le resulta familiar. Con esto, llama la atención de todos a su alrededor, que comienzan a sospechar que podría ser Roxy. Entonces Fat decide hacerse pasar por su pareja y aprovechando el shock ambos piden disculpas y se marchan antes de ser golpeados o descubiertos. Al tomar el brazo de la muchacha, Fat puede leer sus pensamientos que indican que está nerviosa pues es la primera vez que toma el brazo de un chico. Más tarde, Roxy le pregunta a Fat si conoce a algún guerrero, pues debe hablar con algún guerrero activo, no jubilado, para hacerles algunas preguntas. Sin embargo, esto queda en suspenso pues en las calles de la ciudad oyen como se habla de los gablins muertos, con rumores como que los asesinó un gablin errante, aunque las orejas de gablins frente al orfanato hacen dudar de esa hipótesis. Al oír esto, Roxy le pregunta a los ciudadanos sobre ello y ellos la mandan a hablar con un guerrero. Entonces Fat se entera de la verdadera finalidad de esa misión, encontrar al monstruo errante que ha acabado con los gablins en el monte, es decir, él. Pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. Entonces ambos se dirigen al bar de los amigos de Fat y ellos le comentan que si es un monstruo podría afectar el negocio porque nadie querrá viajar con algo tan peligroso acechando entre los arbustos. Por su lado, otro de los hombres afirma que el monstruo debe ser un lich, por lo que los guerreros sagrados ya están hablando de enfrentar ellos mismos al monstruo. Esto genera un gran problema en Fat, que no puede dejar de matar gablins, pues su gula se lo pide, pero tampoco puede enfrentarse a los caballeros sagrados porque aún no está listo. Y lo que es peor, no puede dejar que Roxy sepa que él es el causante de los males. Al salir del bar, oyen los lloriqueos de un niño y la voz inconfundible de uno de los guerreros sagrados. Al acercarse notan que los hermanos están golpeando a un niño perdido y Roxy y Fat toman cartas en el asunto. Luego de alejar al niño de las bestias, Roxy les reclama que no le han dicho sobre la cacería del monstruo, y ellos se ríen diciendo que se les ha pasado por alto, en un claro acto de socavar su autoridad. Luego de alejar a los abusivos, Roxy y Fat logran encontrar a la madre del niño perdido y Fat recuerda como a él, cinco años atrás, perdido tras la muerte de su padre, también fue ayudado por una guerrera sagrada que lo apañó en esa situación tan desesperante. Otro día, Fat conversa con su espada para buscar una solución y poder seguir cazando sin que Roxy se entere. Entonces acaban comprando una máscara especial que altera la percepción de la gente, lo que permitirá que la gente vea a Fat con un aspecto distinto mientras use la máscara. En otro lugar, todos los caballeros sagrados, a excepción de Roxy, a quien claramente dejan afuera por su bondad se reúnen para planear la expedición a Galia. De esta forma terminan los primeros tres capítulos comenta prota poderoso para que saque la segunda parte y 20 mil likes para más videos.